Muchos de vosotros, incluido Manuel Jiménez, al que quiero enviarle un saludo desde España, Manuel Jiménez desde Chile, nos comentaba que quería saber con qué modelos y de qué forma se combinaban los zapatos. Como siempre digo, el mundo del zapato no da para un vídeo, da para un largometraje completo, pero vamos a intentar aquí empezar ya a hacer un pequeño esquema para que sepáis cuándo se usan determinados zapatos y en qué momento es más correcto usarla. Soy Iber Casillas, desde España te envío un saludo muy sincero y vamos a utilizar este espacio para intentar, como ya te comentaba al principio, hacerte ese pequeño esquema en el que sepas los zapatos fundamentales, sobre todo los colores fundamentales, el negro, marrón y determinados colores, cuándo y en qué momento es más correcto usarlo. Antes de nada, te recomiendo que vigiles de vez en cuando tenemos nuestra lista, nuestra página especial que tenemos dedicada a los zapatos y que además siempre dejo el enlace en la descripción de este vídeo, de tal manera que siempre tengas actualizada toda la información que vamos subiendo nueva con respecto a los zapatos. También te digo que te suscribas a este canal. Suscrito a este canal, cualquier novedad que vamos subiendo automáticamente ya la tienes disponible. Para que podamos ubicarnos y centrarnos en la forma de en qué momento usar cada uno de los zapatos, es recomendable que hagamos una clasificación o mejor dicho te exponga la clasificación en la que nosotros vamos situando los zapatos. Tendríamos zapatos de cordones, zapatos con hebilla y además zapatos sin cordones y sin hebilla, lo que nosotros llamamos el moccasín o el moccasino, como también le llaman en Italia, que es un punto importante en el que ya profundizaremos. Bien, tomando esa clasificación que tenemos con la que hemos abierto esta estructura, vamos a entrar, si te parece bien, a profundizar en cuándo usar un zapato negro con cordones. El zapato negro de cordones, mejor dicho, es el zapato más clásico y el más versátil de todas las posibilidades. Bien, el zapato negro de cordones, siempre que sea plano, podemos usarlo en gala, podemos usarlo en una ceremonia, tanto si vamos de invitado como si somos el novio, en un evento nocturno, un evento por la noche, podemos utilizarlo en reuniones de trabajo y además podemos usarlo también para ir a la oficina. Detalle que lo van a mantener un poco, entre comillas, porque ya hablaremos un poco del zapato negro, sobre todo para asistir a una oficina. ¿Cuándo podemos usar un zapato negro con hebilla? Indistintamente si tiene una o dos hebillas. Se puede utilizar para ir a una ceremonia como invitado, se puede utilizar para un evento nocturno, también se puede utilizar para combinarlo con tu estilismo si vas a una reunión de negocio y por supuesto también para ir a trabajar. El mocasín negro. ¿Cuándo usar mocasín negro? El zapato que no tiene ni cordones ni tiene hebilla. Se puede utilizar para ir a trabajar y se puede utilizar para tus momentos de ocio. Lo puedes utilizar con patrón de la anilla, pantalón de algodón, etcétera, etcétera. Si te soy sincero, a mí la opción del zapato negro sin cordones, o sea, un mocasín negro, no me gusta para nada. Yo creo que nunca en la vida he utilizado zapato, un mocasín negro. Yo personalmente la descartaría incluso para casual, incluso para ir a trabajar, pero bueno, es una opción respetable que otras personas quieran usarlo, pero mi recomendación es que es poco elegante. Si el vídeo te produce alguna duda o necesitas algún consejo, alguna sugerencia, tómate toda la libertad del mundo de ponerlo en el cajón de los comentarios que tienes abajo o bien en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter si quieres hacerlo de una forma más privada y tienes en la descripción de este vídeo, tienes los enlaces a esos sitios donde te trataremos de una forma más privada si así lo deseas. Bueno, seguimos hablando sobre el zapato y ahora pasamos del zapato negro al zapato marrón. Para mí el zapato marrón siempre es un marrón oscuro o dentro de los chocolates, avellanas. No vamos a llegar a ese zapato marrón caramelo, marrón clarito, los arenas, etcétera, etcétera. Vamos a situarnos en el zapato marrón y dentro de la gama de los marrones oscuros. ¿Cuándo utilizar ese modelo de zapato? Puedes utilizarlo para ir a una ceremonia como invitado, es un zapato que nunca te voy a recomendar ni para gala ni para novio, cuando vas de invitado a una boda y siempre que sea lo más liso posible. Recuerda que cuanto más adorno lleve, más costura, más broguet, más taladro, el zapato se considera más informal. Bien, entonces, para ir a una boda como invitado lo puedes utilizar para una reunión de negocio y por supuesto lo puedes utilizar para ir a trabajar. Si utilizamos el zapato con hebilla, tanto una como dos hebillas o tres hebillas, puedes utilizarlo para ir a una ceremonia como invitado siempre que vaya con una hebilla, puedes utilizarlo para reuniones de trabajo y por supuesto también puedes utilizarlo para asistir a tu oficina o a tu despacho, etcétera, etcétera. Y ya por último, el zapato sin cordones, el mocasín, para mí personalmente es una opción que me encanta, sobre todo para los estilismos más casuales. Nunca te lo voy a recomendar ni para reuniones de trabajo ni por supuesto para asistir a alguna ceremonia, pero sí para los momentos en los que vayas a trabajar de una forma más casual o sobre todo en tu estilismo para combinarlos con vaqueros, jeans, pantalones de algodón y este modelo de zapatos es tan versátil que nos puede dar cualquier tipo de posibilidad. Ten en cuenta que el zapato marrón junto con los tonos granate son zapatos muy bonitos y además podemos meterlos prácticamente dentro de la misma descripción que te he comentado, o sea que zapato marrón y zapato granate siguen los mismos parámetros en la forma de utilizarla. Tenemos que los zapatos negros, marrones y los zapatos granates, los burdeos, ese rojo oscuro, son zapatos que podemos utilizarlos en situaciones más formales y exceptuando el zapato negro que va destinado a la ceremonia, el resto de los zapatos yo no te los recomiendo ni para novio, padrino, ni para eventos de gala importantes por la noche. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los colores de zapatos? Bueno, pues el resto de los colores de zapatos es un tema bastante delicado, creo que merece la pena desarrollarlo más en vídeo, pero te voy a dejar unas premisas muy importantes. Nunca utilices zapatos de colorines para vestir con traje formal, salvo que tengas una personalidad muy definida, una elegancia muy concreta y un estilo que sea un estilo único, o sea, sea una de esas personas que siempre decimos que marcan estilo. ¿Por qué no te lo voy a recomendar? Porque esas líneas de zapatos con esos colores rojos, amarillos, verdes, azules, son colores con mucha fuerza, son colores que van a obligar a bajar la mirada de cualquier persona y son elementos que tienes que conocer muy bien cómo combinarlos. Personalmente, siempre te digo que en la mesura está el equilibrio, cuando tú quieras utilizar un tipo de zapatos de colores para asistir a una reunión importante de negocio, automáticamente tienes que tener una personalidad por detrás que sea capaz de avalar ese color que estás utilizando y si no es tu caso, siempre te voy a recomendar que vayas de una forma mucho más discreta. Zapatos rojos, amarillos, verdes, mostazas, cualquier tipo de esos zapatos, siempre es mucho más recomendable utilizarlos cuando vamos vestidos más casual, cuando simplemente vamos a la oficina o tenemos una reunión de negocio en la que tenemos el control absolutamente descartado de cualquier evento nocturno formal por la noche y por supuesto eliminado además con delito de orca, premeditación y alevosía si lo haces en una ceremonia, literalmente prohibido utilizar ese tipo de zapatos para ceremonia. Y para cerrar, como siempre, ¿qué tal si hablamos de nuestro consejo para cerrar este vídeo? Si este vídeo realmente ha aportado algo interesante para ti, automáticamente like, un me gusta. ¿Por qué? Porque sabremos que el vídeo y el contenido que hemos desarrollado realmente te ha gustado y sabemos que tenemos que seguir por esa línea. Bien, el consejo con el que quiero cerrar este vídeo básicamente está relacionado con los zapatos de piel vuelta, el zapato de ante o de gamuza. Es muy normal ver a determinados señores vestir de traje, vestir muy, muy, muy formal y verlos con los zapatos de anteo de gamuza. A mí la verdad es que es un estilo que personalmente no me gusta. En Italia y en determinadas zonas de España sí que es normal ver ese concepto. A mí personalmente no me gusta, pero es un detalle en el que quiero hacer una pequeña reflexión. Si tratamos de vestir de una manera muy, muy formal para el mundo de los negocios, los zapatos de ante realmente sobran. Sí que es verdad que para personas que normalmente vamos vestidos de traje todos los días, que tenemos que ir a nuestros despachos, a nuestra oficina, a nuestra empresa con terno o con traje todos, todos los días, sí que es verdad que puede ser una opción positiva y una opción que puede aportar ese toque un poco de innovación, de innovación un poco a nuestro estilismo. Pero fundamentalmente en los momentos en los que esa vida cotidiana laboral la pasamos a planos mucho más formales, el zapato de ante, el zapato de piel vuelta, tenemos o deberíamos de intentar eliminarlo completamente de nuestro estilismo. Son consejos y aportaciones que vamos haciendo para que esos cimientos que siempre te digo donde tenemos que ahondar tu elegancia sean positivos porque lo que queremos es que poco a poco vaya ganando cada vez más capacidad y más estilo.